Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Macías. A continuación les voy a presentar el módulo 3 de Bioquímica, la lección 3.3 de Electroforesis SDSP. Para esta lección hemos grabado un ensayo en laboratorio, que es la Electroforesis, que a continuación les mostraremos un vídeo. En este vídeo les mostraremos cómo se realiza el ensayo de Electroforesis de primera dimensión SDSP. El fundamento de la Electroforesis es que nos permite separar moléculas biológicas bajo la influencia de un campo eléctrico. El material necesario para realizar este ensayo es una plataforma y base para montar los cristales, peines, un soporte para montar cristales cuando estén hechos los geles y una caja de Electroforesis con una tapa que tiene un cátodo y un ánodo que permitirá generar corriente cuando se conecte a la fuente de energía para que puedan migrar las proteínas. Los tubos donde vamos a realizar la solución para hacer un gel concentrador y un gel separador, para ello se requiere agua, poliacrilamida, buffer pH 8.8 y 6.8, una solución SDS al 10% y los agentes polimerizantes como persulfato de amonio y TEMET. Aquí observamos la plataforma donde se colocarán los cristales para hacer el gel. Las bases verdes para montar los cristales. Cabe señalar que el cristal tiene un diámetro de 1.5 milímetros y un cristal más delgado. Peines con 15 pocillos para generar el pocillo donde permitirá cargar la muestra. Los recipientes con las soluciones para preparar un gel concentrador y un gel separador. Cabe señalar que para el gel separador existen diferentes porcentajes en los que varía el tamaño de poro que se genera en el gel de poliacrilamida. El porcentaje correcto dependerá del peso molecular que presenta nuestra proteína de interés. También observamos la cámara de Electroforesis donde separarán las proteínas y la fuente de energía que generará un campo eléctrico. A continuación podemos observar cómo debemos acoplar ambos cristales y colocarlos en la base verde para montar en el soporte y poder hacer el gel. Aquí es importante que los cristales estén bien montados ya que si esto no fuera así se generaría una fuga en la parte baja del cristal y no nos permitirá obtener el gel. Una vez que comprobamos que estén bien los cristales le añadimos la solución para hacer el gel. Colocamos los peines y dejamos polimerizar aproximadamente 20 minutos. Se formará un gel concentrador que es donde se va a colocar la muestra y en el gel separador que como su nombre lo indica separará la muestra en función de su peso molecular. Transcurrido el tiempo, quitamos los peines y montamos los cristales con los geles ya hechos en la base de electroforesis. Para después colocarlo en la cubeta de electroforesis y añadimos la solución amortiguadora para su migración. En la cubeta nos indica qué volumen añadir dependiendo del número de geles. Esto ayudará a mantener las proteínas para su migración. Podemos observar la muestra biológica donde se extrajeron las diferentes fracciones de proteínas como se describió anteriormente en la lección 3.1. Aquí tenemos la fracción total de la proteína. Como anteriormente lo mencioné, las proteínas se separan por un peso molecular. Y esto es lo que nos permite poder separarlas en el gel electroforesis hasta la fracción que se cargará en el gel. Es importante eliminar las burbujas generadas en la parte superior para poder visualizar bien los pocillos y nos sea más fácil cargar la muestra en el gel. Aparte de la muestra, ponemos un marcador de peso molecular que nos servirá de referencia para poder detectar el peso molecular de la proteína cuando se está llevando a cabo la separación en el gel en el ensayo de electroforesis. Calibramos la pipeta con el volumen que vamos a cargar de muestra en el gel. Esto dependerá de la concentración que se describió previamente en la lección 3.2. Aquí es importante mezclar bien la muestra antes de cargarla debido a que la proteína puede precipitar y esto nos podría interferir en su detección. La muestra se introduce en el pocillo que generamos en el gel concentrador para que pueda llevarse a cabo su separación. Una vez que se cargaron las muestras, se coloca la tapa, que es la que tienen los cables rojo y negro que corresponden al cátodo y ánodo, los cuales se conectan a la fuente de energía con un voltaje constante mínimo de 100 volts para generar el campo eléctrico y puedan migrar y separarse las proteínas en el gel de poliacrilamida. Una vez conectado, es importante confirmar que en la parte baja del soporte se generen unas burbujas, que esto nos indicará que se está generando el campo eléctrico y está el proceso en marcha. El tiempo de separación de la proteína puede durar entre una y tres horas, dependiendo del tamaño de la proteína de interés. Bueno, con este vídeo finalizamos la lección 3.3 de electroforesis. Espero que sea de gran utilidad. Muchas gracias.